Esto es la épica historia de Nacho Fernández, de casi retirarse por grave enfermedad a ser capitán del Madrid. Lealtad, disciplina, perseverancia, madridismo, son algunas de las palabras que describen perfectamente lo que es Nacho Fernández, un jugador que ha atado toda su vida por y para el Real Madrid, sin importarle sacrificar cosas importantes, todo por el amor a su equipo. Pero la carrera inmaculada de Nacho pudo haber nunca ocurrido, y por una trágica razón. Te contaremos todos los detalles de esta emotiva historia en este video. José Ignacio Fernández Iglesias nació un 18 de enero de 1990 en la ciudad de Alcalá de Henares, en España, en una familia que siempre fue amante del fútbol. Él y su hermano Alex Fernández iniciaron jugando en su colegio, donde destacaban sobre todos los demás niños. Esto provocó que cuando tenía solo 11 años, el Real Madrid tocara su puerta y lo invitara a pertenecer a su cantera. Todo parecía color de rosa, pero justo al año siguiente, a los 12 años de edad, un joven Nacho recibió una noticia que cambiaría su vida. La vida lo obligó a madurar de golpe, luego de ser diagnosticado con una dura enfermedad que puso en riesgo su carrera como futbolista. Nacho estaba entrenando con el equipo de alevines del conjunto merengue, cuando comenzó a notar que algo no andaba bien. Estaba orinando más de lo normal y sentía una sed insaciable, por lo que tenía que seguir tomando agua constantemente. Su madre, al ver su semblante, no dudó en llevarlo al hospital, sin imaginarse la dura noticia que recibiría ahí. Diagnóstico diabetes tipo 1. Pero lo peor de todo fue lo que le dijo la doctora a Nacho y su preocupada madre. No podría volver a jugar fútbol. Una noticia que cayó como balde de agua fría a toda la familia. Esta fue la primera gran prueba de resiliencia para Nacho, que no abandonaría su sueño en ser futbolista profesional. El apoyo de su familia fue clave para esto, ya que comenzaron a investigar sobre las implicaciones de esta enfermedad. Nacho no se rindió e hizo que esta situación fuera beneficiosa a futuro para él. Al estar obligado a tener más cuidados en su alimentación y hábitos por su enfermedad, esto provocó que se hiciera todo un profesional dentro y fuera del campo desde niño. Pero ahí su vida cambió. Cuando le dijeron que no podía ser jugador, él hizo un pacto consigo mismo. Él haría todo para lograrlo y se transformó. Todos los que lo conocían dentro de la cancha decían que era demasiado noble para poder ser profesional. Pero en esa batalla, en los hospitales, aprendió a luchar por sus sueños y trasladó esa pasión a la cancha. Así fueron pasando los años y Nacho fue subiendo poco a poco en las categorías juveniles del Real Madrid. De esta forma, el 23 de abril de 2011, en un campo durísimo como lo es el Mestalla, José Mourinho le dio la gran oportunidad de debutar con el primer equipo del Real Madrid. Pero a partir de ahí, la historia de Nacho siguió siendo ese mismo reflejo, la de un jugador que nunca se rinda a pesar de las adversidades y que nos demuestra que el trabajo duro trae recompensas. Fueron solo tres partidas con el primer equipo en sus primeras dos temporadas. Muchos se hubieran rendido, pero él siguió en el club de sus amores. Son 20 años donde a Nacho le ha tocado grandísimos técnicos y grandísimos compañeros, donde una voz dentro de su cabeza le ha dicho que salga a buscar protagonismo a algún otro lado, pero que su corazón merengue le ha pedido paciencia una y otra vez para seguir en casa. Esa paciencia y esa lucha ha sido el gran mérito de Nacho, un jugador al que muchas veces han hecho de menos, pero que siempre ha estado ahí, listo para cuando se le necesite y siempre responde. No por nada Nacho acaba de convertirse en el jugador del Madrid con más títulos, empatando a Marcelo y Benzema. Nacho ha ganado cinco ligas, dos copas del Rey, cinco supercopas de España, cuatro supercopas de Europa, cinco mundiales de clubes y cinco copas de Europa. La más especial, la liga más reciente, la primera que él puede levantar como capitán, un momento que en sus palabras hace que todo haya valido la pena. Su historia en selección ha sido similar, lamentablemente nunca se le ha dado el reconocimiento que se merece, pero cuando ha sido llamado, ha parecido como en el mundial del 2018 anotando un golazo ante Portugal. No ha sido un camino fácil ya que Nacho ha tenido que esperar su momento para brillar, compitiendo constantemente contra los mejores defensas del mundo por un lugar en el Madrid. Sin embargo, nunca se ha rendido y siempre que el conjunto blanco lo ha necesitado, ha cumplido con creces. Hoy en día Nacho se ha ganado ser el primer capitán del Real Madrid, por lo que él levantará la orejona en caso de que derroten al Borussia Dortmund en la próxima final de Champions League. Sin duda su historia es una de superación, nos inspira a jamás darnos por vencidos y de que podemos alcanzar nuestros sueños, sin importar qué tan difícil parezca la situación. En un mundo de grandes talentos, de enormes cifras, donde jugadores van y vienen, está Nacho, firme, paciente y trabajando con 30 años en el club de sus amores para finalmente poder cumplir su sueño. Levantar un trofeo como el capitán del Real Madrid y escribir su nombre con letras doradas en el club de sus amores, en su casa.